En este caso se trata de la renovación de una pasantía, de una pasantía llentada a una pasantía de cobertura completa, en este caso de una graduada, Antonella Álvarez, quien continúa trabajando a través de una pasantía completa en instituciones Fogaplar. La verdad es que estoy muy contenta, me dieron una gran oportunidad, conocí gente muy buena que me está ya despalando y me acompaña todo el tiempo y todo el tiempo estoy aprendiendo, así que muy contenta y tengo muchas expectativas para lo que sigue esta pasantía. Lo que nosotros sentimos es un gran orgullo, porque lo bien que nos hacen quedar todos los graduados que nosotros estamos insertando en el mercado laboral a través de estas pasantías, por eso estamos muy agradecidos a todas las instituciones que confían en nosotros, pero esto se debe también a un trabajo que de acá adentro de la universidad, como la red de trabajo, poder hacer el nexo entre el graduado nuestro y las instituciones para lograr este tipo de pasantía. Un año muy largo, terminé de cursar 2017, 2018 fue todo el trabajo final, que yo decía no, no termino más, no me recibo más. Llegó la fecha que me recibí, me recibo y a los dos días me mandan un mensaje que necesitaban comunicarse conmigo y que había quedado seleccionado para estar en el Fondo de Garantía Público. Y no, la verdad que era lo que quería, porque ya había pasado las entrevistas, ya había pasado un tiempo largo y digo, bueno, no quedé y ya se me había pasado. Y no, la verdad que fue muy gratificante la noticia y la verdad que estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo. Tenemos muchas expectativas para el año que viene, estamos ya diagramando lo que va a ser el trabajo que se va a llevar a cabo en la red de 2020. La idea, por supuesto, es siempre aumentar el cupo de los pasantes que tenemos en el mercado laboral acá en la provincia. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y, por supuesto, apelando a las instituciones que son las primordiales para que ellos formen también a estos chicos que están con toda la expectativa de poder trabajar. ¡Gracias!